Hola familia saludable, ¿por qué es mejor elegir siempre que sea posible cereales integrales? Os lo cuento a continuación. Si necesitas cuidar tu alimentación, Incorporisano, nuestro equipo de nutricionistas está para ayudarte. A través de una alimentación equilibrada y con un asesoramiento profesional, da el paso para conseguir tu objetivo. Tú también puedes conseguirlo. La mayoría de los países o culturas tienen como base de su alimentación los cereales, ya que la relación de los humanos con los cereales viene de hace muchos, muchos, muchos años. Y esto hace que a día de hoy exista una gran variedad de cereales que podemos elegir para incluir en nuestra alimentación habitual. A día de hoy los podemos consumir de muchísimas formas. Los podemos consumir en forma de copos, en forma de sémola, harinas, panes, pastas... Pero lo ideal, eso sí, es que elijamos siempre que sea posible, que no existan intolerancias o patologías que nos lo impidan, que elijamos los cereales integrales y dejemos lo más lejos posible los cereales que estén refinados. ¿Qué beneficios nos aporta tomar los granos enteros? Pues bueno, entre otras cosas, los granos enteros aportan más fibra y también aportan otros nutrientes, como por ejemplo pueden ser las vitaminas del grupo B o minerales, como pueden ser el magnesio o el potasio. Cuando estos granos se machacan o se trituran para elaborar harinas, por ejemplo para hacer panes o pastas, gran parte de estos nutrientes se pierden y también se pierde la fibra. Por eso es recomendable que, aunque no sea todos los días, sí, de forma bastante habitual, los granos enteros estén presentes en nuestra alimentación. ¿Y qué granos podemos encontrar? Pues por suerte la variedad es amplia y esto nos permite que nuestra alimentación sea o pueda ser mucho más variada y menos aburrida. ¿Qué cereales podemos encontrar? Pues arroz, quinoa, mijo, maíz, avena, trigo, trigo sarraceno. Y esto, pues al final lo interesante es que en nuestra despensa tengamos diferentes tipos de cereales o diferentes tipos de granos para así ir alternando su consumo y tener una alimentación mucho más variada y saludable. Y lo bueno es que son muy versátiles y por lo tanto los puedes incluir en tus preparaciones de un montón de formas. Puedes hacer, por ejemplo, cremas de cereales como crema de arroz o crema de avena y añadirle fruta para hacer un desayuno más completo. Puedes mezclarlo con verduras o con legumbres. Entonces lo que sí que es importante es que estén bien cocinados para que así podamos aprovechar mejor sus nutrientes y sobre todo que sean mucho más digestivos y por lo tanto que nos sienten mejor.